Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para los hombres y las mujeres del signo Sagitario en el mes de diciembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las mujeres y los hombres del signo Sagitario? Ah, me olvidé. En el mes de diciembre de 2019. Bien, pronóstico de amor para los hombres y las mujeres del signo Sagitario en el mes de diciembre de 2019. Mujer Sagitario, sota de bastos, invertida. Reina de espadas. Algunos Sagitarios se van a estar separando, tanto hombres como mujeres. O van a estar tomando distancia de su pareja. Otros van a elegir estar solos, diciembre. Pero contentos, bien, la Carta del Sol. Es como que si se separan, se separan en buenos términos. La Carta del Sol y el anillo. Porque la relación estaba bastante complicada. El anillo, el mundo invertido. De vuelta, el tema de la soledad, de la separación. Acá aparece, tanto para Sagitario, aparece la separación y después aparece una relación con una persona de menor edad, el trébol, la niña. Una relación con, calculo que es un amante. Puede ser tanto para hombre, para mujer, Sagitario. O bien, puede ser que el amante, que sea la causa en principio de la separación, sea de la pareja, de la persona Sagitario. Pero sea como sea, como que Sagitario elige apartarse de su pareja en diciembre y para los solteros estar solos. Pero bien, contentos, ¿eh? Contentos. Y para los solteros lo mismo. Bueno, la gran sorpresa va a ser que quizás en diciembre eligen estar solos y aparece una persona, una persona joven en su vida amorosa que le da felicidad. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor? Para el hombre y la mujer del signo Sagitario en el mes de diciembre de 2019. Bueno. Gracias. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo Sagitario en el mes de diciembre de 2019? Mirá, el ermitaño de vuelta. Invertido el aislamiento. Resistir. Algunos van a resistir alguna separación o resistir en soledad. Van a elegir cuidarse o recuperarse de una relación que venía media conflictuada. Pero de vuelta, fíjate, esto es muy importante. El sol, el jardín. Como que disfrutan de la soledad. La pasan bien. Están solos, pero sociabilizan. Están solos, el sol. Contentos, pero van a fiestas, van a eventos, se juntan con personas. Pero una cosa es la vida social y otra cosa es la vida amorosa. Aún así, repito, para muchos Sagitarios que elijan estar solos en diciembre, la sorpresa va a hacer que va a aparecer alguien joven en su vida amorosa. Bueno, con la pareja todo mal, para los que están en pareja, la pareja siete de espadas. La pareja de Sagitario, acá aparece la serpiente, la luna y el siete de espadas, que nos habla de acción drástica. Sagitario descubre que su pareja le mete los cuernos con una persona joven. Pero repito, se separa, es víctima del ermitaño invertido. Pero no con melodrama, no, dice, bueno, nuestra pareja venía, es como la frutilla del postre. La pareja de Sagitario venía medio mal y se separa, pero se separa, no te digo contento, pero se ha aliviado, brillando, como diciendo, era el empujoncito que le faltaba para tomar distancia de su pareja y recuperarse, estar bien. Bien, bueno, en diciembre, me pegué el mensaje, en diciembre, Sagitario se entera que su pareja tiene un amante, la noticia, el amante. Bien, para los que están en, y para los solteros lo mismo. Para los solteros aparece esta persona joven con la cual hay un vínculo sexual importante, la serpiente, y las otras espadas te dicen prudencia. Prudencia porque es una relación básicamente de contenido sexual. Aparece también para los que están en pareja y hay separación. Empieza a ver, el problema va a ser si nos separamos, el tema del dinero. Sagitario va a tener que ser bastante sabio con respecto a eso, el ermitaño, para que su pareja no lo perjudique, económicamente. Bien, digo en la repartición de bienes en los casos que haya divorcio. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. Dinero y trabajo, no, amor. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico de amor para las mujeres, para las mujeres? Por ahí me como las heces. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para las mujeres y los hombres. Dinero y trabajo para las mujeres del signo sagitario en el mes de diciembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las mujeres y los hombres del signo sagitario en el mes de diciembre de 2019? Sagitario se va a tener que defender, para los que están en pareja y estén en proceso de separación. Se va a tener que defender, va a tener que ser muy prudente en la forma en que se comunica con su pareja. Porque ésta va a querer sacar provecho económico, si es que hay separación. De vuelta, fíjate. Cinco de espadas, pensar las consecuencias antes de actuar. La discordia, cuidado con la selección, la pérdida. La selección, cuidados amigos, socios. Amores. Para los que están solteros, esta carta te están advirtiendo. Y en especial para los hombres. A pesar de que eligen estar solteros, aparece una niña. La niña, prudencia. Y los hombres sagitarios, soltero. Prudencia con la billetera. No vaya a ser que esta niña quiera meter mano en la billetera. Pensar las cosas antes de actuar. En la selección de esta niña para tener una aventura. Bien. Has de basto invertido. Sí. Está bastante aspectado que una separación a sagitario le puede traer problemas. La caída en el orden económico. Tres de espadas. Traición. Sí, el tema de los cuernos aparece. Como motivo de posible separación. El carro invertido. De vuelta. Y acá aparece el tema de... En vez de la niña, el niño. ¿Por qué? Mujer sagitario invertida. Sota de bastos invertida. Aparece la traición. A ver. En este caso puede aparecer también la mujer sagitario que o traiciona a su pareja. O se meta en una relación con un hombre casado. Mucho cuidado. Nos habla de gente inapropiada. Mala compañía. El malestar. Sí. Bien. La templanza. La templanza nos habla de curación. Que este malestar en diciembre en torno a los vínculos, en toma a la pareja, va a ser momentáneo. La carta de la templanza. Va a haber curación. Y la curación viene más allá de que se pierda dinero, más allá de que le metan los cuernos a sagitario y se separe. Más allá de que algunos, en especial la mujer sagitario, porque aparece la sota de bastos, la serpiente y el trébol. ¿No? Que la mujer sagitario o sea infiel o se meta con alguien casado, viene la curación. Es como que a los sagitarios que metan la pata se van a poder encarrilar de nuevo. Muchos, este encarrilamiento va a ser a través de la soledad. Sota de espadas. Para los sagitarios que decidan, repito, una aventura extra matrimonial o meterse con alguien en pareja o con una persona joven. Ten mucho cuidadín, porque les puede costar dinero. Le puede costar dinero. Bien. No tengan miedo en diciembre a estar solos, porque en soledad, reina de espadas, la van a pasar muy bien. Se van a sentir plenos. No es necesario que salgan corriendo a buscar una novia, un novio, un amante. O si se separan, que tengan miedo a la separación. No. La van a pasar muy, pero muy bien en soledad. Y la van a pasar bien, porque sociabilizan la carta del jardín. De fiesta en fiesta, de reunión en reunión, de reunión de amigos. No es que van a estar sufriendo. No. Así que bien. Este es el pronóstico para Sagitario, para hombres y mujeres en el amor, en el mes de diciembre de 2019. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot, mi mamá, muysimpletarot, arroba gmail.com O por Facebook. No, por Facebook no. Por correo. Nos estamos viendo. Hasta luego.